Saludos, Juan, saludos, ciudadanos de todo el mundo. Se encuentra preso por la seguridad del estado desde noviembre del año pasado en la prisión de Valle Grande. Un profesor de física y matemática que ha educado durante años a miles de estudiantes en La Habana y en Pinar de Río. Un señor de 66 años de edad con un cáncer y una colitis ulcerativa que están deteriorando día tras día su salud. Y que su único delito, según la seguridad del estado, ha sido expresar libremente lo que piensa. Yo le pido de favor a las personas que me conozcan, que lo conozcan a él, que me ayuden compartiendo este video, que pongan en su estado de WhatsApp, que compartan, que hagan un post. Si tienes miedo dentro de Cuba, que lo pongas en tu estado, que se lo pases a tu amigo, que me ayuden a difundir esta información. Mi papá se va a morir. Está en huelga de hambre hace dos días. No come, no toma agua. Ya ha hecho tres huelgas allá adentro. Tanto mi hermano como yo estamos desesperados. Sabemos que cuando mi papá toma una decisión, no hay quien se la atraviese, no hay quien intervenga, no hay quien lo haga cambiar de idea. Yo temo por la vida de él. No quisiera que pasara lo peor, pero sé que puede pasar lo peor. Ya no quiere hablar con nadie. No quiere que la gentucho ese de la seguridad del estado, el tal haber, vaya a hablar con mi hermano o vaya a tratar de que él le ponga la huelga. Si lo han tenido un año ahí sin causa, sin juicio, sin fecha de juicio, sin escucharlo, porque bastante que trató de utilizar las vías establecidas para hablar y decir lo que tenía que decir. Ninguno quiso escuchar. Entonces ahora no vengan a querer hablar. Ya no quiere hablar. Suéltenlo, suéltenlo, porque mi padre no es un delincuente, es un profesional con dignidad, que es lo que ustedes no tienen. Ninguno de ustedes tienen. Se sientan a hablar con él y se dan cuenta de eso al momento, que ese hombre tiene más dignidad que todos ustedes. Suelten a mi padre.